Con las manos hacia el cielo Estoy y mi corazón deshecho Soy sincero y lo confieso Juraré no amarte más Con las manos hacia el cielo estoy Y mi corazón deshecho Soy sincero y lo confieso Juraré no amarte más He prohibido a mis ojos Que no te busques más He prohibido a mi boca Que no te nombre ya He prohibido a mis labios Que no te beses ya Así tenga que sufrir Así tenga que llorar He prohibido a mis ojos Que no te busques más He prohibido a mi boca Que no te nombre ya He prohibido a mis labios Que no te beses ya Así tenga que sufrir Así tenga que llorar Fusión positiva Dos Con las manos hacia el cielo estoy Y mi corazón deshecho Y mi corazón deshecho Soy sincero y lo confieso Juraré no amarte más Ay con las manos hacia el cielo estoy Y mi corazón deshecho Y mi corazón deshecho Soy sincero y lo confieso Soy sincero y lo confieso Juraré no amarte más He prohibido a mis ojos Que no te busques más He prohibido a mi boca Que no te nombre ya He prohibido a mis labios Que no te beses ya Así tenga que sufrir Así tenga que llorar He prohibido a mis ojos Que no te busques más He prohibido a mi boca Que no te nombre ya He prohibido a mis labios Que no te beses ya Así tenga que sufrir Así tenga que llorar Así tenga que llorar Así tenga, así tenga, así tenga, así tenga, así tenga, así tenga Así tenga que llorar Así tenga que llorar Así tenga que llorar Gracias por ver el video